Soy el último dragoncito, originario de Guadalajara, Jalisco. Alumno del mejor maestro de maestros, Cuauhtémoc Diablo Velasco. Con una trayectoria de luchador profesional de 30 años, fui campeón mundial cuatro ocasiones de los pequeños estrellas. ¿Qué se siente subirse a un ring? No hay palabras. Es algo inexplicable, donde no te puedo descifrar qué es lo que yo siento. En el momento de que salgo del vestidor y piso el ring sagrado de la Arena México, la adrenalina explota al máximo, donde el público empieza a corear tu nombre. Y además, te enfrentas a tu rival más difícil de la baraja luchística. El último dragoncito, alumno favorito de El Diablo Velasco. Vuelo, vuelo, vuelo y que se agarre la gente. Un luchador es, para mí, la persona que está comprometida con la lucha libre. Siempre, siempre tiene que buscar el triunfo y salir con la mano en alto. Siempre. Recuerdo que la lucha libre llegó a mi vida a la edad de siete años, en la Arena Coliseo de Guadalajal, Jalisco, donde vi por primera vez a las mujeres luchadoras, como fueron Estela Molina, Pantera Sureña, La Diabólica y Guerrera Púrpura. Y las vi enfrentarse encarnizadamente y me dije, si ellas pueden, ¿por qué yo no? No tengo fecha de caducidad, porque estaré arriba de un ring, hasta que mi cuerpo y mis capacidades lo permitan. El día que ya no esté en un ring, impartiré mis conocimientos a las nuevas generaciones. De hecho, a hoy en día, lo hago. En mi mente está la lucha libre, a todas horas y todos los días. Si volvieran a ser, volvería a ser luchador, todas las veces que fueran, sin dudarlo. Soy el último dragoncito.